Bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso de cultura mapuche y autodeterminación realizado por la Universidad Abierta de Recoleta. Mi nombre es Ariel Mateluna, las y los introduciré en las diversas temáticas que abordaremos durante estas seis semanas que durará este curso. El mapuche ha tenido que cargar con una marca imborrable, sufriendo la violencia física por la represión policial. Pero esa marca es aún más visible cuando se mira cómo el Estado chileno ha abordado la educación, camuflando con buenas intenciones la vigente colonización de una identidad y monocultura dominante y depredadora, la occidental chilena. Este curso intenta cambiar la forma tradicional de enseñanza, con la misión de crear un verdadero diálogo intercultural, rescatando sus legítimos saberes, para que sean protagonistas de una nueva página de la historia y así todos juntos podamos resolver los problemas del ayer, pero también de los que vendrán. La primera semana corresponderá a una introducción en el cual veremos de qué se trata a grandes rasgos el curso y cómo funciona la plataforma. Presentaremos a nuestro experto asesor y finalizaremos con un foro para que las y los estudiantes puedan presentarse. Luego, desde la segunda a la quinta semana, entraremos de lleno a los conocimientos. Partiremos con la distinción entre cultura e identidad. Luego entraremos al concepto de interculturalidad en contexto mapuche, pasando por los saberes de su cosmovisión y terminar viendo de qué forma la educación es vital para poder tener un verdadero diálogo intercultural con el pueblo mapuche. Finalmente, en la sexta semana, recapitularemos todos los contenidos y se entregará el trabajo final. Las y los invito a participar en los foros, a crear comunidad y así convertirnos en verdaderos agentes de cambio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.